En las personas normales no hay engaño ni perversidad Tienen relaciones normales y no están en soledad Sus vidas no son mediocres ni tampoco son decadentes Dios es exaltado, todos practican sus palabras La gente vive en paz bajo el cuidado de Dios La tierra está en armonía sin que interfiera Satanás La gloria de Dios es lo más importante para el hombre Como ángeles puros y vibrantes no se quejan a Dios Dedican sus esfuerzos a la gloria de Dios en la tierra Cuando Dios ascienda al trono en el corazón del hombre Su pueblo gobernará la tierra Entonces los ángeles en la tierra disfrutarán De la bendición de servir a Dios en el cielo Como el hombre es la expresión del espíritu de los ángeles El hombre vivirá en la tierra como si fuese el cielo Y servirá a Dios en la tierra como los ángeles en el cielo Así es como durante sus días en la tierra Disfrutarán de las bendiciones del tercer cielo Esto es lo que estas palabras dicen en realidad ¡Suscríbete al canal!